Hola a todos mis Cusculovers, hoy hablaremos sobre la magistral sala de conciertos de la biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. Fue inaugurada hace 56 años. Debido a su impecable trayectoria, hoy en día es el escenario propicio para la música de cámara. Tiene capacidad para 15 músicos y más de 360 espectadores. Su inigualable belleza la hicieron ganadora del Premio Nacional de Arquitectura en el año de 1966 y ha sido declarada como Bien de Interés Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura en 2010. Y lo mejor de todo es que puedes disfrutar de un hermoso y clásico concierto con precios que van desde los 6 mil pesitos en adelante. Solo debes revisar la programación en la página oficial y listo. Gracias por ver este video, recuerda darle like, comentar, compartir y suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Gracias!